Mira cómo baila Chela Mira cómo baila Chela Mira cómo baila Chela A ella le gusta la rumba, la salsa y la plena Mira cómo baila Chela Y si yo quiero a esa morena Mira cómo baila Chela Tengo que invitarla a una rumba bien buena ¿Qué pasó? ¿Qué se votó? ¿Qué? 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 Mira cómo baila Chela, se pasó esa nena Y cuando baila te juro, mi amigo, que me quedo contento Como yo baila Chela, cuando tome tu hogar Mira cómo baila Chela, se pasó esa nena Ay, mira cómo baila Chela, se pasó esa nena Mira cómo baila Chela Ay, mírala que mira cómo baila mi Chela Mira cómo baila Chela Chela, sí es sensacional Mira cómo baila Chela Tiene un tumbao que me arrebata Mira cómo baila Chela Y con el grupo Gale, se pasó mi Chela Ay, qué. Ay, qué. ¿Qué pasó? ¿Qué se botó? ¡Ay, qué! ¿Qué pasó?